Esta, ¿por qué es bonita esta? Bueno, ¿de qué tipo es? De la vaca. De la vaca. ¿Está claro? Esta es la derivada de u, sería 2, y v, ¿cuál es la integral de e elevado a menos x? ¡Qué alegría! ¿Ya lo ves? Hay que meterle la derivada, hay que meterle el menos, hay que meterle el 2. Ahora hay que meterle, hay que meterle de torta, lo que sea. Menos elevado a menos x, por 2x más 1. El 2 lo saco fuera y el menos también. Y otra vez me sale la misma integral. Sería, sería, menos elevado a menos x, menos 2 por elevado a menos x. Si queréis sacar factor común, lo podéis sacar, y queda 2x más 1 menos 2, que es 2x menos 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!